Estos son los senadores más ricos de Colombia de cara a las elecciones de 2026. El análisis surge tras la cercanía de los nuevos comicios para elegir a quienes ocuparán el Congreso en el periodo 2026-2030. El listado lo lidera el conservador Óscar Barreto Quintero con más de 9 mil millones de patrimonio. Gracias a la normativa que obliga a los mandatarios nacionales, regionales y locales a hacer públicas sus cuentas de patrimonio, deudas e inversión, finalmente se conoce el dato completo de lo que poseen los 105 senadores del país, ahora que se acercan las campañas para escoger el nuevo Congreso de la República. Según un informe recopilado por la revista Cambio, Óscar Barreto Quiroga, senador del Partido Conservador, lidera el ranking de los legisladores más acaudalados de Colombia con un patrimonio líquido de 9.491 millones de pesos. Este informe se basa en las declaraciones patrimoniales de los miembros de la Cámara Alta del país, un ejercicio que revela la situación financiera de los funcionarios públicos, un aspecto que ha ganado transparencia en los últimos años. El análisis de cambio destaca que, aunque es un requisito legal y ético, 10 senadores aún no han presentado sus declaraciones patrimoniales al Departamento de Función Pública. Entre ellos se encuentran miembros de diferentes partidos como el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Centro Democrático, donde resaltan los nombres de Aida Abella, Catalina Pérez, Aida Gil Cue, Yael Quiroga, Juan Pablo Gallo, Paulino Riascos, Ana Paola Agüelo, Jenny Rosso, José Alpreo, Neko Zuleta y Jairo Castellanos. Además, 68 de los 95 informes disponibles están desactualizados, lo que indica que muchos senadores no han actualizado sus declaraciones para el año grabable 2023. En el segundo lugar del ranking de senadores con mayor patrimonio se encuentra Johnny John Moisés Bessayla del Partido de la U, con un patrimonio de 7.182 millones de pesos. Sus ingresos en 2023 fueron notablemente altos, alcanzando los 5.288 millones de pesos, de los cuales solo 586 millones corresponden a salarios. El resto proviene de actividades como la cría de ganado vacuno. La senadora Clara López del Pacto Histórico ocupa el tercer lugar con un patrimonio líquido de 3.728 millones de pesos, aunque su declaración más reciente es del año grabable 2021. Le sigue Juan Carlos Garcés del Partido de la U con un patrimonio de 3.683 millones de pesos, quien ha mantenido actualizada su declaración de ingresos y posibles conflictos de interés. El informe del medio también resalta a los senadores con menores patrimonios. Ana Carolina Espitia y Alex Flores reportan tener más deudas que patrimonio bruto. Otros senadores como Richas, Joel Latara y Juan Felipe Lemos tienen patrimonio líquido significativamente bajos, con cifras que no superan los 50 millones de pesos. Por otro lado, el análisis citado revela que algunos senadores tienen varios familiares trabajando en el sector público, lo que podría generar conflicto de interés. Iván Náme, por ejemplo, tiene 10 parientes en cargos públicos, mientras que otros senadores como Edgar Díaz-Conteras y Pabio Amir, reportaron tener cuatro familiares cada uno en el estado. Este escrutinio de las finanzas de los senadores colombianos no solo arroja luz sobre sus patrimonios, sino que también destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público. La información proporcionada por los mismos parlamentarios permite un análisis detallado de sus bienes, ingresos y posibles conflictos de interés. Aspectos cruciales para la confianza pública en sus representantes.